Ahora, hola Alejandro, Alejandro Carvalho, el chanceler de la Orden del Camino Santiago. Es un placer para mí tenerte aquí como convivitado en mi proyecto El Paso del Camino, un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago. Y por eso te tengo que dar las gracias por hacer esto conmigo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti por trabajar para el Camino. Todos los que sentimos el Camino nos unen y, lógicamente, el caminante se hace camino al andar. Por lo tanto, hacemos camino juntos. Qué bien. Alejandro, estoy por ante uno de los pioneros del Camino. ¿Cómo te ves el Camino ahora, después de tantos años, desde que empezaste hasta ahora? Bueno, yo en el Camino lo que he procurado siempre es hacer la promoción internacional del Camino. Es decir, cuando uno ve los datos de los peregrinos de cuántos lugares llegaban del mundo hasta Santiago, pues uno despertaba esa conciencia de decir, pues llegan quizás sin tener toda la difusión que se pudiera hacer. Entonces, vamos a ver si somos capaces a difundirlo mucho más. Y esa ha sido la labor en la que llevo 15 años o más de 15 años trabajando intensamente. En estos momentos, la institución de la que me honro en ser representante internacional, pues está en 35 países. Algo hicimos para que en esos 35 países estén caballeros y damas de la orden del Camino de Santiago. Y yo lo que he visto después en otro plano, en el plano de la evolución del Camino, lo que he visto es un fenómeno muy importante, pero un fenómeno turístico. Y cuando el turismo deja de ser sol y playa y comienza a ver que hay otras formas de hacer turismo, de disfrutar, de vivir, encuentran muchas de las personas que buscan esas nuevas formas y encuentran en el Camino una solución. Y lo que es una solución para algunos, pues desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de tener sentido, hacer algo distinto, se convierte en un acicate, se convierte en una nueva forma de vida, se convierte en un nuevo sentimiento. Por lo tanto, yo lo que he visto es que en todos estos años, el Camino ha transformado a muchas personas, haciéndoles más fuertes, ayudándoles a enfrentarse a la vida de un modo mejor. Mira, el Camino, como dices, es un fenómeno. ¿Cómo o por qué crees que el Camino tiene que otras rutas de descenderismo, otras peregrinaciones incluso, no tienen? ¿Qué es lo que atraen muchos los peregrinos? Yo, por ejemplo, yo como portugués, me atrae muchísimo más hacer una peregrinación hasta Santiago de, por ejemplo, a Fátima. No es que no sea también devoto de Fátima, pero el Camino de Santiago tiene algo distinto. ¿Qué crees que es eso? Bueno, yo tengo un pensamiento, una cosa que es mía, y yo creo que es porque en el Camino de Santiago tú eres el protagonista. Es decir, cuando tú vas a Fátima, o cuando vas a otros lugares de peregrinación, o a Virgen de Pilar de Zaragoza, o aquí en Galicia hay muchas advocaciones de la Virgen, pues resulta que eres un grupo, vas en grupo, lo tienes todo organizado. Vas, llegas allí, asistes a la celebración litúrgica, después lo tienes organizado. En el Camino, en el Camino tú eres el protagonista. El Camino lo haces tú. Después te acompañan otros peregrinos, te encuentras con otros peregrinos, llegan otros. Pero el Camino es algo que es de uno. Por eso yo creo que la gran diferencia está en eso. En que en esa película, si quisiéramos tomar esa película, o en esa fotografía, o en lo que quisiéramos nosotros posicionarnos, resulta que tú ahí eres el protagonista. Por tanto, si eres el protagonista, te sientes muy importante. Si te sientes muy importante, te sientes muy a gusto. Nunca había pensado en eso, pero sí, es verdad, es mismo así. A ver, ¿puede nos contar ahora un poco de trabajo que haces en pro del Camino? Por favor. Bueno, yo como canciller que soy de la Orden del Camino de Santiago, tengo la responsabilidad de que el mensaje del Camino y la promoción del Camino llegue primeramente en España a todas las comunidades autónomas, donde cada uno también tiene sus rutas que al final todas confluyen para llegar a Santiago de Compostela. Y después, en el resto del mundo, y yo de un modo particular, porque he trabajado mucho Iberoamérica, tengo una sensibilidad especial con Iberoamérica, es decir, con Portugal, con Brasil y con toda América Latina. Es decir, me han unido muchos vínculos y en esos vínculos profesionales, siempre turísticos. He trabajado mucho el turismo de salud y bienestar, he trabajado el turismo gastronómico. Y entonces, siempre en ese trabajo del turismo, pues ha nacido esta fuerza del Camino. Y lo que me dedico fundamentalmente es a llegar con el mensaje del Camino a los países, a distintos países. En esos países hemos creado una infraestructura donde tenemos siempre un representante. Nosotros le llamamos en la orden comendador, que es el que representa la orden en el país. Y vamos procurando que en cada país se nombren caballeros y damas, que entre esas promesas que ellos tienen que, o juran o prometen cuando son investidos, está el, en el año santo, viajar a Santiago de Compostela, en hacer el camino, en difundir el camino. Entonces, claro, lo estamos haciendo de un modo personal. Por tanto, la cadena se extiende. Y creo que este es, y claro, y es un trabajo que no tiene límites. Porque yo voy a México y en México comentamos con dos caballeros y damas, y creo que hoy tenemos 80 caballeros y damas, no sé, 80 y pico. Y vamos a Brasil y pasa lo mismo. Comentamos con 5 o 6 caballeros y damas y en el Brasil tenemos, yo no sé, muchísimos caballeros y damas. Pero es que vamos al Ecuador y pasa lo mismo. Y vamos a Colombia y vamos a Venezuela y vamos a, es decir, y a eso me dedico. Fundamentalmente me dedico a que el camino sea vivido por una serie de personas en cada país que después ellos hagan de prescritores, ellos hagan de transmisores de ese mensaje. Y desde ahí, pues, hagamos cada vez más camino, lógicamente. Increíble, increíble, increíble. Qué bien. Y cómo es para ti, o qué es, cada es la sensación para ti de ser, tener esa posición de ser el chanceler de la orden del Camino de Santiago, qué es para ti? Sí, pues, es ser un peregrino con más responsabilidad. Es decir, al final, nosotros, nosotros, los caballeros y damas de la orden del Camino de Santiago, tenemos que trabajar para, para ejercer unos valores. Es decir, el valor de la generosidad, el valor de la humildad, el valor de la solidaridad. Esos son los valores que nosotros divulgamos. Por tanto, cuando tienes la responsabilidad, esta, esta, la responsabilidad por lo que te hace es que precisamente tengas que ejercerla mucho más y tengas que, por un lado, transmitirlo, pero la mejor manera de transmitirlo es con el ejemplo. Y eso le obliga a uno. Por eso a mí cuando me dicen, no, no, digo, yo soy un peregrino. No, soy un peregrino. Tengo que, 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 que hago este camino de la vida promocionando el Camino de Santiago. Es decir, y haciendo que mucha gente sienta esa experiencia o tengan pensado en un futuro sentirla. Porque al final, el camino, hay que hacerlo físicamente para vivirlo. Y eso, las oportunidades, y sobre todo, donde trabajamos nosotros mucho, que es en América Latina, que queda tan lejos, pues no es tan fácil. Pero bueno, en eso estamos y en eso es como me siento en base a, 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 a lo que ejerzo. Responsabilidad y humildad. Mira, mismo antes de estar hablando contigo, estaba hablando con una peregrina de Paraguay. Y él me estaba diciendo que hizo el camino por primera vez en 2019 y que el camino lo enganchó y quiere volver todos los años. Y él me estaba diciendo, mira, yo sé que son 13 horas de vuelo hasta España, pero no me impuesto, porque por el camino todo vale la pena. Y creo que esa gente, y que el trabajo que vosotros hacéis, principalmente ahí en esas otras, yo también he conocido mexicanos en el camino, argentinos, que por más dificultad que tienen de hacer el camino, vuelven siempre. Y eso es increíble y por eso tengo que, que vos dar ánimo por eso. Y hay otras cosas, hay cosas que van parejas. Ahora, por ejemplo, me pones el ejemplo de Paraguay. Yo estuve en Paraguay, ¿no? Yo estuve en la ruta jesuítica. La ruta jesuítica es una ruta de los jesuitas, que donde se establecieron, pues fíjate, hace muchos siglos, y que lo hicieron a lo largo de un recorrido, pues desde Paraguay, Argentina, Brasil, por cinco países. Yo estuve haciendo esa ruta. Y esa ruta, esa ruta, es una ruta de peregrinaje. Pues nosotros hemos establecido un vínculo de colaboración. Yo soy embajador de la ruta jesuítica del Paraguay. Entonces, ¿con qué objeto? Porque a Santiago, esa peregrina que te encontraste, pues puede venir, pero va a ser igual de un número reducido que lo puedan hacer. Pero esa ruta jesuítica allí la pueden hacer mucho más. Y al final, una ruta, un camino, es un camino. Y tú lo que buscas es encontrarte a tu mismo, encontrarle sentido a tu vida, encontrar, relacionarte con otros. Entonces, nosotros, uno de los trabajos que también hacemos, y el ejemplo que tú pusiste, no fui yo quien lo dije, sino lo pusiste tú, el ejemplo de Paraguay, ha permitido un poco que este mensaje del camino de Santiago llegara allí para darle fuerza al camino de la ruta jesuítica. En Paraguay no sabía de eso, pero en Brasil sé que también la hay. Sí, bueno, en Brasil esta ruta es de varios países. Y yo con Brasil mantengo una relación también de mucho ánimo con la Rota da Fe, de la Rota da Fe en Brasil, de la que también conozco a... ¿De quién estaba hablando mismo de eso? Bueno, pues de eso es que sepas que yo tengo uno de los báculos con los que llevan, que ellos se llevan cuando van peregrinando, pues yo tengo uno de esos que me traje desde Brasil, que me lo dieron allí en Brasil, y lo tengo con mucho mimo en mi despacho, puesto que sea lo que representa, esos miles de peregrinos que se juntan todos y van allí unidos, los que nunca se unirían si no fuera por la Virgen de la Aparecida y si no fuera por la idea que tienen de la peregrinación. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco más de ti, como peregrino. ¿Qué significado tiene para ti el camino y Santiago Apóstol? Bueno, yo ya te lo he dicho, el camino de Santiago es un camino de vida. El camino de Santiago, yo profesionalmente, muy ligado al turismo, lo enfoco como un atractivo turístico muy importante, turismo de naturaleza, turismo sostenible, turismo gastronómico, todo se da en el camino. Pero ya era la Edad Media. Cuando en la Edad Media los peregrinos venían hasta Compostela, pues favorecían los oficios, favorecían la febrería, ponían la gastronomía en valor. Y nosotros hoy lo que fuimos haciendo hasta la actualización es seguir poniéndolo. Yo hoy lo que estamos ahora en un proyecto que a mí me parece muy interesante es que vamos por los pueblos, por donde pase el camino, los distintos caminos, y a la población le hablamos del camino. ¿Y cómo le hablamos? Pues en primer lugar le hablamos de la historia cultural del camino. Es decir, para que ellos sepan desde dónde viene lo del camino de Santiago. A continuación, en otra conferencia, le damos los datos de los peregrinos, de los de su camino y de los datos generales, para que ellos los conozcan. En tercer lugar, le hablamos de la sustentabilidad y les animamos a que los productos gastronómicos que tienen en cada zona procuren ponerlos bien para que los peregrinos vean algo diferente y también los monumentos que tienen en cada zona. Es decir, visitamos los monumentos que tienen en la zona para que el ciudadano o el que vive en un pueblo cuando pase el peregrino no solamente le salude ni solamente le dé buena atención, sino que le diga, mire, aquí por donde está usted pasando tenemos una iglesia del siglo XII, es un siglo de gestión y tal. Mire, y si usted se toma aquí esta carne, esta carne tiene unas características especiales ya que es de unos terneros que pastan allí en aquel lugar, etcétera, etcétera. Y eso es en lo que estamos ahora. No solo pensando en el peregrino, pero desde el que le saluda, desde el que le recibe, desde el que le atiende. Perdóname, me he emocionado, te cuento por qué. También por qué lo he dicho, por qué lo estabas diciendo. Es que lo he hecho el camino de invierno en 2020, en agosto en el mes de la pandemia. Y una de las cosas que más me impactó en el camino, a ver, el camino es preciosísimo, tiene paisajes maravillosos, tiene el vino de la Ribera Sacra, es algo increíble, por ejemplo, toda el Belestad, no sé, mucho, mucho, y a mucho patrimonio cultural también que ver. Pero lo que más me encantó fue sin duda el trato de las gentes. Y yo me acuerdo, yo estaba, creo que en la etapa, ahora no me acuerdo, pero después de, a la salida de Monforte, mismo en esa etapa de Belestad, pero antes de Belestad, estábamos pasando por un bosque, un bosquecito, después del bosque hay un pueblo, pero un pueblo con 20 o 30 casas, nada más, algo muy pequeño. Y yo estaba solo y me iba a caminar y para descansar un poco me sento en un banco y de nada, aparece una señora. Y la señora, pues, me saluda, me hagan camino, ¿cómo estás? Pues con esto todos ya estuvimos dos horas hablando y creo que ha sido de los momentos más increíbles de mi camino, fue tan bueno, fue algo, no sé, esta hablar con la gente aún más, aún más en estos tiempos, en medio de una pandemia, que las personas se queden en casa, que no hay tanto, y ha sido, no sé, me ha encantado muchísimo. por nosotros trabajamos eso, pero queremos que esa persona, además de decirte hola como peregrino que tienes muy cansado, traes alguna herida, tienes alguna cosa, además te diga, no, mira, aquí en este sitio por el que estás pasando, tenemos este monumento, etcétera, etcétera. ahí da, eso es, ahora precisamente en este proyecto del que te estoy hablando, va a ir ella de conferenciante a exponer los datos del camino porque nadie mejor que ella los conoce. es que el camino todo, mira, en otros caminos también he vivido un poco de esto, pero en el camino de invierno no sé, por ser un camino menos conocido, por tener menos gente, por pasar por pueblos muy, pero muy pequeños, ha sido, ha sido especial y este trabajo es de madurar, sin duda. Qué bueno, qué bueno. A ver, seguimos, una pregunta que puedes pensar que es un poco raro, pero si tuvieras la oportunidad de cenar con algún personaje histórico del camino, quién sería? Bueno, yo conozco y he conocido mucha gente, tenemos uno que fue el Caballero de la Orden y que solamente de los primeros y por la trascendencia que ha tenido, creo que lo merecería que sería Quir Duplas, es decir, que estuvo aquí en Santiago hace ya no sé cuántos años, ¿no? Pues podría ser uno, ¿eh? Podría ser uno. Después nosotros en nuestra institución tenemos personas muy interesantes, personas muy famosas, yo conozco, bueno, por ejemplo, ahora estoy recordando a un caballero, Napoleón Duarte, que fue ministro de El Salvador muchos años de turismo, pero es que antes su padre fue uno de los fundadores de El Salvador, quiero decirte entonces, es la historia de un país, ¿eh? disfrutándola, por tanto, quiero decirte, me quedo con el primero que me vino a la imaginación, porque son hechos reales, a mí me gusta mucho el realismo, ¿no? Vivo más de las realidades que de la ficción, ¿no? Pero me encanta. ¿Te puedo decir con quién yo? ¿Con quién? Dímelo. Diego Schalmides. Ah, ¿eh? ¿Y preguntas tú por qué? Sí. Solo para, solo, solamente para hablar a Mar, porque nos robaste. Hay una serie de historias en la televisión de Galicia de los orígenes de Compostela. Sí, yo conozco. ¿Eh? Estos historias. Y en el último episodio, hay una pequeña pasaje de esto que estoy hablando. Claro. El pío latrocinio. Sí, sí. Sí. Venga. Estuve estos días. Seguimos. ¿Se pudiera devolver a tu mejor recuerdo en el camino? ¿Cuál sería? No, yo tengo, mira, yo uno de los recuerdos que tengo permanentes, nosotros también tenemos el bosque de los peregrinos en el camino francés y me lide y a mí me impresiona cada vez que veo a uno de nuestros caballeros y damas plantar su árbol allí y ese árbol que plantan cuando son nombrados caballeros, cómo después lo tienen siempre presente, cómo se acuerdan, cómo si pueden, vienen para ver cómo va su árbol. Al final, yo creo que están viendo en el árbol pues la vida, su vida, su desarrollo. Por lo tanto, a mí es una de las cosas que a pesar de ir todos los años en dos o tres ocasiones al bosque de los peregrinos y convivir allí con las personas que plantan el árbol, siempre me impresiona el ver, el sentimiento de plantar el árbol o la cruz de los deseos que tenemos allí, el árbol de los deseos donde cada uno pide un deseo o tira la piedra para que se cumpla el deseo o la cruz o también la capilla de los caballeros donde se recuerda a los que han fallecido y en otros momentos han sido ejemplo en la vida. Por lo tanto, a mí esos momentos de emotividad donde se ve el sentimiento de las personas es lo que más me queda y nunca me canso de vivirlo. Es decir, que los que van cada año son distintos o casi o la mayoría son distintos. Nosotros, el gran mestre, el secretario general y yo y los consejeros somos siempre los mismos. Entonces, ¿podías entrarte en la rutina o decir, ah, pues un año más? No, yo lo vivo con la misma intensidad como si fuera la primera vez. Muy bien, muy bien. A ver, estamos en una altura muy difícil no solo para la gente pero también para el camino. ¿Cuáles son tus deseos para el futuro del camino? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que pedir es que podamos caminar. Entonces, lo primero que le vamos a pedir a Santiago que además en su historia hubo muchas pandemias es que esta pandemia la controlemos. Una vez que la podamos controlar, que volvamos a recuperar la universalidad. No olvidemos o siempre debemos recordar esos 170 países de los que llegan peregrinos a Compostela. Eso es lo mejor que tiene el camino, la universalidad. Y yo creo que si algo nos ha pasado a todos es que esta época reciente nos ha hecho reflexionar y entonces creo que igual nos comportamos de un modo distinto y en ese comportamiento distinto pudiera ser que el camino sea importante, que utilicemos el hacer el camino, que querramos hacer el camino, que querramos vivir las experiencias del camino porque pueden ser experiencias no masificadas porque pueden ser experiencias compartidas con quien tú quieres o vividas de un modo distinto. Por tanto, yo lo que pediría, que es lo que debemos pedir es que volvamos a la universalidad porque si volvemos a la universalidad es que la pandemia se ha ido controlando y desde ahí pues llegará esa normalidad que todos ansiamos y que todos debemos trabajar para que sea posible. Qué bien. Hola, otra pregunta. Creo que es fácil, pero curta. Si por alguna razón pudieras entrevistar a alguien del camino, ¿quién sería? Bueno, yo podría entrevistar, ahora no te no vamos a decir la historia de los que han sido los grandes movilizadores del camino, que han sido los escritores y tanto los que han escrito las novelas que después han sido referencia para muchos peregrinos, pero no tengo especial interés en nadie en particular, sino en valorar lo que hacen aquellos que trabajan por el camino. Nosotros tenemos en uno de nuestros consejeros, Ulises Bertolo, pues ha escrito uno de sus últimos libros que es sobre el camino de Santiago, ¿no? Un tema muy bien argumentado. Entonces, con una de esas personas que ha dedicado tanto tiempo y que ha desarrollado su imaginación y al mismo tiempo también su memoria para con todo eso ser capaz de editar un libro, de hacer un guión de una película, de hacer una serie, series nuevas como estas que estamos ahora, que estos días se va a poner en marcha. Pero yo creo que con cualquiera de esas personas porque le han puesto a todo la imaginación y al mismo tiempo lo han transformado en algo que nosotros veamos real. si tuviera que ir con cualquiera de esas personas. Qué bien, qué bien. Esto va para cerrar, pero creo que me vas a entender. Cuando piensas en el camino, cuando hablas del camino, ¿qué dicen tus ojos? Yo soy bastante expresivo, soy expresivo, por tanto, lo que deben decir es un sentimiento, es lo que creo que deberían decir, no sé si lo dicen, pero deberían tener ese sentimiento, porque al final el camino es un sentimiento. Qué bien, qué bien. Alejandro, está muy legando casi al final, pero antes una última pregunta, ¿qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino? Pues que busque la vida se hace de experiencias, la vida se hace de intentar sentir cosas nuevas, ver algo distinto, el camino no le va a defraudar, cuando tenga que elegir entre varias cosas, ¿qué va a hacer? Porque puede tener varias opciones, como decías antes, o ir a Fátima, o ir a la Almudena, o ir a la Aparecida, bueno, pues cuando tenga esas, que piense en que quizás en el camino de Santiago va a tener unos valores añadidos que van a hacer que su decisión sea una decisión importante para él y para los que le puedan rodear. Muy bien, Alejandro, llegamos a nuestro final, muchísimas gracias por hacer esto conmigo, ha sido un placer, me ha encantado todo lo que dices, y hay que valorar también vuestro trabajo, no solo decirlo, hay que valorarlo, porque si el camino no es lo que es hoy es por todo el trabajo que has hecho tú y lo han hecho los demás, por eso muchísimas gracias. Muchas gracias, obrigado, buena noite.